tu horóscopo personal de hoy jueves gracias por tu apoyo y a todos denle me gusta al vídeo suscríbete al canal y compártelo en tu facebook saludito muy especial para fernando ruiz geminis recuerden poner su país acuario maría buret desde santo domingo tauro marielena dominicana saludos desde new jersey sagitario beatriz lisboa leo desde oklahoma josefina chávez pon en tu facebook josefina gracias compártelo y suscríbete al canal marexa elizondo geminis con tu país marexa mabel guzmán saludos guillermo rodríguez espinal saludos desde costa rica francisca molina con tu signo francisca nilda gonzález hola zaira fallas nereida espinal saludos para todos recuerden poner su nombre su signo y su país recuerde todo el mundo dile me gusta al vídeo compártelo en tu facebook y suscríbete al canal cuando te salga la campanita dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones gracias por tu apoyo incondicional mucho éxito y que pasen un día excelente aries del 21 de marzo al 19 de abril esos planes que tienes en mente son muy interesante y únicos tíbalos dedícale tiempo desarrollarlo es buen momento para revitalizar tu espíritu y aprender sobre las cosas profundas de la vida la lectura los temas religioso de la humanidad te van a llamar poderosamente la atención busca la paz la tranquilidad y sobre todo trata de ser feliz tú puedes tus números de suerte de suerte en mente son 16 el 3 y el 21 taburo del 20 de abril al 20 de mayo lo que estaba estancado empieza a moverse el dinero que te debían volverá a ti recibes lo que tanto tiempo esperabas tus finanzas mejoran gracias a que has tenido paciencia paciencia tendrás ahora mucha energía física que te va a llevar a ser a comenzar nuevas empresas cálmate tranquilízate todo te va a salir bien si deja los nervios tus números de suerte son el 32 el 45 y el 6 geminis del 21 de mayo al 20 de junio tus amigos juegan ahora un papel muy importante en tu vida únete a ellos y combina esfuerzos reuniones de trabajo o de la comunidad te van a llevar a encontrar el amor la paz la tranquilidad y lo que tú tanto busca la felicidad eso te va a motivar a probar algún plan de dieta completamente diferente que te dará mejores resultados tus números de suerte son el 16 el 42 y el 11 cáncer del 21 de junio al 22 de julio surgen oportunidades de expandirte en tu mundo sentimental en el profesional en el amor después de unos días de muchos contratiempos y ciertas indecisiones de tu parte vuelves a recuperar tu confianza es momento de actuar y de llevar a cabo lo que realmente siempre tú has querido hacer tus números de suerte son el 20 el 15 y el 8 leo 23 de julio al 22 de agosto satura tu cuerpo con mimos y cuidados personales ve de compras visita el salón de belleza y dedica tiempo a tu cuerpo y a tu espíritu nacen en ti nuevas ilusiones con relación al amor problemas familiares y personales seguirán resolviendo poco a poco para tu tranquilidad busca la paz el amor que eso te va a dar felicidad tus números de suerte son el 5 el 10 y el 2 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre evita los nervios el estrés se impone que te diviertas y la pases bien tu salud depende grandemente de tu estado emocional y ya sabes que el descanso y la diversión son una de tus mejores medicinas si has estado padeciendo de alguna enfermedad tu recuperación será más rápida busca la tranquilidad busca el descanso y busca la diversión tus números de suerte son el 4 el 32 y el 10 librar 23 de septiembre 22 de octubre si esa conquista o romance no progresa ahora tú tienes luz verde para poner en práctica tus planes y lograr una relación estable y sobre todo duradera también se te presentan buenas oportunidades para que salga adelante en todo lo que tú hagas en los negocios en las ventas así como todo tipo de actividad relacionada con tu público tus números de suerte son el 5 el 10 y el 17 escorpión 23 de octubre 21 de noviembre mucho cuidado en estos momentos con gastar más de lo que tú debes las actividades al aire libre serán más atractiva para ti te gustarán aquellas cosas que impliquen estar en contacto directo con la naturaleza los viajes te van a divertir y te darán la oportunidad de encontrar el amor la paz y hasta una pareja tus números de suerte son el 9 el 18 y el 37 sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre no permitas que otros te desanimen tú tienes el poder para hacer de tu vida una llena de cosas positivas tu familia pone presión en tus relaciones amorosas si tú tienes pareja tienes que ponerte fuerte y no dejar que te manipulen tú ya sabes muy bien lo que te conviene en el amor tus números de suerte son el 9 el 36 y el 24 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero deja que hoy todo fluya natural sin forzar ninguna situación tendrás que ser bondadoso con todo tu tiempo y usar mucho tacto con tu pareja si es que quiere llegar a acuerdos y limpar asperezas el exigir mucho y esperar lo que tú no sabes dar no es la mejor manera de buscar una estable relación tranquilízate, cálmate, busca la paz, la tranquilidad que eso te va a dar un amor verdadero tus números de suerte son el 7 el 3 y el 22 acuario del 20 de enero al 18 de febrero tu impaciencia será notable en el día de hoy y es probable que actúes sin pensar y sin mucho razonamiento te entenderás en discusiones y te vas a inclinar a ser un tanto agresivo con tu palabra cálmate tranquilízate busca la paz el amor las actividades físicas te van a ayudar a despejar un poco tu excesiva agresividad busca la paz busca el amor busca la felicidad tus tubos de suerte son el 10 el 17 y el 25 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo serás tú ahora la responsable de corregir los errores de otras personas especialmente en tu área de trabajo de estudio desarrolla paciencia ya que van a conocer tus esfuerzos y serás recompensada como tú te lo mereces tu vida social se activa y de donde menos te lo esperas te van a llegar una invitación en el amor vienen gratas sorpresas para ti tus números de suerte son el 30 el 12 y el 44 y el 24 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 Gracias por ver el video.